¡Uh! Las islas que se buscan Que te dan el pecado Si tú eres mi hombre Y yo tu mujer Donde quiera que estés, amor Contigo estaré Porque el sol no me quiere decir Porque me puede dañar Todo puede ser mentir Pero nosotros somos tu amor Si tú eres mi hombre Y yo tu mujer Donde quiera que estés, amor Contigo estaré Le damos el rey a un mar Tú lo quieres o no Cuando te ibas, cuando te consiga faltar Una historia de amor Una historia de amor